Ale Vett, suplementos vitamínicos y minerales que complementan la productividad animal, presenta Me da mucho gusto estar con el médico Daniel Cruz para platicar de los productos energizante y olivitazán, la pareja ideal como hemos comentado antes. Daniel, dime una cosa, antes que nada saludarte. Muchas gracias. Gracias. El famoso ATP que ustedes dicen, ¿qué es? Cuéntame un poco sobre eso. Ok, el ATP, de hecho es un complejo que todos hemos escuchado alguna vez en la vida, posiblemente por ahí de la secundaria o la preparatoria, todos nos dieron una clase en la cual lo mencionaban, el famoso ciclo de Krebs. Todo organismo, cuando nosotros recibimos el alimento, se almacena este alimento en nuestro hígado como glucógeno y ese glucógeno lo recogemos para poderlo transformar en una energía útil para todos nuestros procesos vitales. Anteriormente, hace algunas décadas, se utilizaban los fósforos aplicados en los animales para poder convertirse en ATP, porque es precisamente la unión energética. Este producto es novedoso porque contiene la molécula sintetizada como tal, como adenosine trifosfato. Es muy interesante esta parte porque es una molécula muy inestable. Si no se administra de forma correcta o si no se combina de forma correcta con las sales indicadas, puede llegar a deteriorarse y al final recibir solamente la parte de fósforo en el organismo. Pero de forma sintetizada, el ATP es la energía que necesitamos para prácticamente todos los procesos vitales. Desde estar platicando aquí contigo, desde el momento en el que nos levantamos hasta el momento en el que nos vamos a dormir. A mí voy a poner un ejemplo, quizás un poco burdo, pero tengo un cerillo sin prenderlo, ahí está, pero no ha encendido, por lo tanto la energía no se ha puesto en funcionamiento. Cuando lo prendo, es esa energía la que se impulsa. La forma como podríamos entender esto de que les comentaba del fósforo, pongamos esos mismos cerillos, ahí está todo el fósforo que nosotros necesitábamos, pero este chispazo de energía, esto que enciende los cerillos, ese es el ATP. El fósforo por sí mismo es parte del recurso energético, pero hasta que no le demos el chispazo de energía se va a poder convertir en energía. Entonces estos productos traen ese fuego y traen el complemento, digamos, traen todos los demás vitaminas y minerales que se requieren para que los animalitos estén bien. Así es, la parte más interesante de este producto es que contiene las vitaminas y minerales que necesitan los animales en producción, pero además contiene la energía que se necesita para metabolizar esas vitaminas y minerales. Entonces resulta, es muy caro. ¿Por qué apenas lo empezamos a descubrir en México? Porque en otros lados estos productos tienen muchísimos años ya funcionando. Así es, el producto como tal, cuando se hace un análisis de compra directo, podría considerarse con un precio elevado. Pero si nosotros podemos hacer un análisis, cuántos manejos normalmente realizamos, cuántas de esas aplicaciones tenemos y cuántos vamos a reemplazar con el uso de este producto, vamos a darnos cuenta de que los niveles de elevación de producción que vamos a tener y el gasto general del producto va a ser mucho menor. Realmente es mucho más económico utilizar este tipo de productos que los manejos que venimos haciendo de forma cotidiana. Si soy ganadero, ¿me pueden explicar esto más a detalle si me pongo en contacto con ustedes? Claro que sí, con mucho gusto podemos poner ahí nuestros datos para estar a la orden y explicarles precisamente todas estas situaciones. Daniel, te agradezco mucho. Muchas gracias, gente. Y aquí, bueno, pues seguimos en estos lugares, aquí en un establo particularmente que decidió combinar las razas para buscar una mejor calidad de leche. Así es, y elevar precisamente los niveles de producción combinando ambas razas que son muy altas productivas. Muchas gracias. Muchas gracias. Alevet, suplementos vitamínicos y minerales que complementan la productividad animal, presentó.